Ya que pasó la semana de tratamiento, ahora si me voy a hacer la decoloración. Voy a utilizar peróxido del 20 y peróxido del 30. El peróxido del 20 va a ser de la mitad hacia abajo y el del 30 va a ser de la mitad hacia arriba. Ya que tengo más naranja la parte de arriba que la de abajo, voy a probar un nuevo producto que es muy parecido a LolaPlex. Se trata de este, se llama Bone Angel, que trabaja igual que LolaPlex. Tiene tres etapas. La primera es el líquido que le agregas a las decoloraciones o a los permanentes, que es el paso número uno. Trae dos, del número dos, que es después de una decoloración para restaurarlo. Y el paso número tres, que no lo tengo, que es este tratamiento en casa, que es muy parecido a LolaPlex. Voy a hacer la preparación con peróxido del 20. Voy a utilizar menos de una cucharada de polvo decolorante, más una y media de peróxido del 20. Más unos tres mililitros del paso número uno de Bone Angel. Su consistencia es muy diferente a LolaPlex. Este es como más espesa, como más crema. Y el LolaPlex es más líquido. Y también voy a utilizar un chorrito de tónex para matizar los reflejos rojizos y naranjas. Aunque va a ser la decoloración un poco más lenta. Lo mezclamos muy bien. Voy a empezar a aplicarlo de atrás hacia adelante. Y voy a envolver todas las mechas en papel aluminio. Ahora voy a hacer la preparación con peróxido del 30. Voy a utilizar dos cucharadas de polvo decolorante. Más tres cucharadas del peróxido del 30. Más seis mililitros de paso número uno de Bone Angel. Y lo que queda del sobra del tóner. Continúo de la mitad hacia arriba con peróxido del 30. Más cinco mililitros de tóner. ¡Suscríbete al canal! ya terminé de aplicar el decolorante en el cabello voy a dejarlo reposar 35 minutos pero siempre checando la resistencia del cabello voy a hacer nada más una sola decoloración voy a dejarlo en la tapa que alcance ya que los tonos cobrizos, rojizos y negros son muy difíciles de sacar así que voy a dejarlo nada más a la tapa que alcance lo máximo que alcance voy a enjuagarlo solamente con agua no voy a utilizar shampoo ni acondicionador ya que lavé el cabello y quité el exceso de agua ahora me voy a aplicar el paso número 2 voy a aplicarlo igual que el Olaplex y voy a distribuirlo con un peine de dientes finos voy a dejarlo reposar 15 minutos voy a enjuagar con suficiente agua, shampoo y acondicionador también voy a necesitar 20 gramos del tinte 1021 aquí debes de tener mucho cuidado con las cantidades del tinte negro ya que puede oscurecer tu cabello ¡Suscríbete al canal!